¿Qué es la transición energética en Andorra y las cuencas mineras? ¿Qué es la transición energética en Andorra y las cuencas mineras? ¿Qué es la transición energética en Andorra y las cuencas mineras? ¿Qué es la transición energética en Andorra y las cuencas mineras? Ignacio Montaner Gutiérrez también es ingeniero industrial especialidad mecánica por la Universidad de Zaragoza. Miembro de la Junta del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y Rioja ha desarrollado su carrera profesional mayoritariamente en el sector de la energía. Durante 26 años en el sector del transporte y distribución de gas natural, ocupando diferentes puestos de responsabilidad en las compañías Endesa Gas y Redexis Gas. Desde 2001 hasta 2017 fue director de Gas Aragón y desde enero de 2018 ocupa el puesto de director general de Endesa en Aragón y Soria. José Ramón Hernando es también ingeniero industrial y trabaja en Sanca desde 1995. Desde este año hasta 2015 ha sido responsable de producción y nuevos proyectos de Grés Aragón, empresa del grupo, en Alcañiz. Ha coordinado la construcción de las dos plantas de Grés en Alcañiz y en Alcoriza. Desde entonces coordina los proyectos de varias de las diversas empresas del grupo Sanca. Y en la actualidad la construcción y puesta en marcha de la planta de fertilizantes, organo minerales de Aragón, Forgasa y Nariño. Pues bienvenidos a los tres, muchas gracias y cuando queráis podéis empezar. Muy bien, buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de poder hablar sobre la transición energética en Andorra en concreto y en Cuencas Mineras. Mi intervención, voy a intentar fijar el marco, son muchos los inputs que hay en este tema. Y posteriormente pues las dos empresas que son los artífices de la transición, pues hablarán de sus proyectos. Podemos partir de la realidad del cambio climático y de la necesidad de combatir contra él. Es un asunto fundamental para la economía, para la economía española, ya que es un país altamente vulnerable a sus efectos. Este cambio además es una oportunidad para mejorar nuestros sistemas productivos, el transporte, la caracterización de los servicios, potenciar el modo de producción de bienes y servicios, mucho más eficiente en el uso de recursos y que ofrezca las soluciones que necesita la descarbonización. Estas acciones van a generar nuevas oportunidades, están generando nuevas oportunidades en lo que hemos dado por llamar la transición energética, la descarbonización de nuestra economía. Recientemente, unido al impacto de la COVID, pues muchos expertos dicen que la transición energética, seguramente junto a la digitalización, pues va a ser una oportunidad para la recuperación y va a tener un efecto palanca para la reactivación de la economía. Cierto es que esta transición energética puede tener impactos negativos, transición entiendo que no es añadir, es sustituir, por lo cual puede haber zonas, territorios, ciudadanos que puedan verse especialmente perjudicados. Por eso esta transición energética va de la mano, necesita ir de la mano de la transición justa, sobre todo para estos territorios, como digo, que quizás sean desfavorecidos. La Organización Internacional del Trabajo habla de que por cada puesto de trabajo que se pierda vinculado a las energías fósiles, se van a ganar cuatro, pero la gran pregunta es cuándo y dónde debemos intentar que palíe en plazo, en tiempo y a los sitios que nos afectan, pues en este caso en nuestra comunidad autónoma de Aragón. Una reflexión aquí de que la ganancia de empleo siempre va a ser mucho mayor si en esta transición energética nos preocupamos del desarrollo tecnológico e industrial vinculado a las nuevas tecnologías, a las nuevas energías que tienen que entrar en juego, es decir, a favorecer un tejido industrial vinculado a las energías renovables, energías limpias, tecnologías limpias, almacenamiento, etc. Ante este escenario hay y se están definiendo todavía más mecanismos de apoyo y debemos aprovechar muy bien todas las herramientas financieras. Esto junto a que las actuaciones debemos coordinarnos muy bien también a nivel local, estatal y de la Unión Europea. Los frentes que se está trabajando para vencer el cambio climático, para hacer posible la transición energética, son de ámbito local, comunitario, español, de la Unión Europea y las herramientas financieras que se están poniendo en juego y que se van a poner, debemos ser capaces de aprovecharlas. Por cerrar un poquitín el marco, empezando por la Unión Europea, como sabemos todos, en diciembre del año pasado se presentó el Pacto Verde Europeo. La Comisión tiene una idea en la cabeza muy clara, que es que Europa se convierte en el primer bloque climáticamente neutro en 2050. El plan de diversiones asociado a este Pacto Verde Europeo se presentó este enero pasado, donde van variando las cifras, pero el objetivo es movilizar la inversión pública y contribuir al desbloqueo de la inversión privada, lo que se ha denominado el Mecanismo para la Transición Justa, con tres fuentes de financiación, que es el Fondo de Transición Justa, cuyo importe se ha multiplicado por cinco hace unos escasos días, el Régimen de Transición Específico con Cargo a Inves de la Unión Europea y el Mecanismo de Préstamo del Banco Europeo de Inversiones. Por si fuera poco, la Comisión Europea, en marzo, hace su propuesta de la Ley del Clima, donde consagra legislativamente, quiere consagrar el compromiso de la Unión Europea, como decía, de ser climáticamente neutro en 2050. El Fondo de Transición Justa, ahora en mayo, el mes pasado, han multiplicado por cinco las cuantías, aún lleva un proceso de tramitación. A España, de esos 376 millones, han pasado a 1.800 millones. En todo caso, están en torno a un 4, 4 y pico por ciento, que quizá sea mejorable, pues teniendo en cuenta factores de desempleo, de despoblación, de PIB, etcétera. Y yo añadiría también uno que comentaría al final, que es la contribución del territorio a esa transición energética. Damos un paso más de acercamiento territorialmente, y en España también se están dando señales muy claras, y algunas señales se están convirtiendo en realidades, al menos legislativas o en figura de convenios. Un breve repaso, tenemos el marco estratégico de energía y clima, que se presentó en febrero del año pasado. Incluye tres asuntos muy importantes, como es el anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética, que, como sabéis, se presentó el primer borrador en julio de 2017, hubo un segundo borrador en febrero de 2019, al que alegamos estuvo de información pública, y el 19 de mayo, hace escasos días, han enviado a las Cortes el primer proyecto, de acuerdo con lo establecido en la emergencia climática y ambiental que decretó el acuerdo Consejo de Ministros del mes de enero pasado. Tenemos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, habla de 300.000 empleos de creación. Lo que decía antes, hay que estar preocupados por cuándo y dónde. También se presentó en febrero de 2019, en enero, cuando la han sacado información pública a su tramitación ambiental estratégica, pues ha sufrido alguna variación, y la verdad es que es muy ambicioso en el tema de energías renovables, y conforme con el anteproyecto de Líder de Cambio Climático. Realidades de que estos son borradores, pues podemos tener el Real Decreto Ley de noviembre del año pasado, el 17 de 2019, por el cual se reconoce que el futuro energético pasa por la electrificación de la economía, con lo cual la disponibilidad de infraestructuras es fundamental, pues habla de que parte de esos accesos y conexiones a la red eléctrica, además de criterios técnicos y económicos, tenga criterios sociales y ambientales. Cuestión muy importante, pues, para Aragón también. No olvidemos que también está lanzado el plan de infraestructuras de las redes de transporte, con lo cual se ampliará esta capacidad de acceso y conexión de todo el bagaje de estos 57 gigavatios de energías renovables, que marca como objetivo el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. O la circular, que hace apenas un mes la Comisión Nacional de Mercados y Competencias ha enviado al Consejo de Estado para regular, pues, el acceso y conexión que desde 2013 con la ley del sector eléctrico, pues, está todavía pendiente. Y para que esto funcione, además de administraciones ágiles, además de proyectos maduros y bien definidos, hace falta una buena música de fondo, que es una buena regulación legislativa de todo este proceso. Más cosas. Tenemos los convenios de transición justa, o no los tenemos, pero los vamos a tener. Como sabéis, vino la ministra, nos visitó en octubre de 2019, se inició la fase de la definición de los convenios, lo último que hemos hecho en mayo fue firmar el protocolo de participación pública para la mejor definición de estos convenios, de los proyectos que van a entrar en dicho convenio o convenios, no sabemos todavía si va a ser uno, dos o tres. Otro frente de batalla son el Plan Miner 2013-2018, el Acuerdo 2019-2027 y los proyectos empresariales, que evidentemente están llevando un retraso, pero que se está trabajando para dinamizarlos lo antes posible. Finalizo casi. Quisiera, cuando he dicho al principio de que en este reparto de fondos, los mecanismos financieros a los que debemos acceder y ser capaces de gestionar, en el caso de Aragón y de España, en el contexto europeo, la transición energética decía que pasa por la transición justa, pero también la lectura que hago es que, para reforzar esta transición justa, debemos hacer valer nuestra contribución a la transición energética. La directiva de emisiones de 2010, la decisión de 2010 sobre las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas, por A o por B, en España, tristemente, se han hecho los deberes pronto en cuanto el cierre del carbón. Está claro, pero además estamos instalando, estamos promoviendo proyectos renovables que estamos contribuyendo a esa transición energética. Es decir, Aragón, España, es una zona que, a diferencia quizá de otros países de la Unión Europea, estamos contribuyendo doblemente a esta transición energética. Entiendo que sería de justicia también el reconocerlo, que lo estamos haciendo ya y que estamos contribuyendo desde ya para que esos objetivos europeos en materia de energía de cambio climático se cumplan de verdad. Aparte de esto, tenemos proyectos. La iniciativa privada, como vamos a ver ahora, pues es fundamental. Tiene que haber buenos proyectos que materialicen estas capacidades de financiación para que posibiliten la vertebración territorial y que, desde Sanca, desde Endesa, desde Tervalis, desde el grupo Arcoiris, de proyectos que están madurándose, de los 82 proyectos que habla el Ministerio que ya han recibido en cuanto a esta participación pública que empezó el 27 de febrero en Andorra, pues lo que es necesario es que haya esta iniciativa privada, que se haces, que seamos capaces de obtener la máxima financiación y que sean proyectos generadores de empleo y vertebradores del territorio. Y ya acabo ahora sí diciendo simplemente que el territorio correspondiente a una región, como reconoce el Comité Económico y Social de la Unión Europea, es un actor que debe ser un actor activo en la planificación energética tanto en el país miembro como en la Unión Europea. La transición energética debe favorecer, debe promocionar este desarrollo regional. Sin más, esto es lo que quería comentar un poco como marco global de todo. Gracias. Muchas gracias, Sergio Bretto. A continuación, Ignacio Montaner, director general del Desaragón. Cuando quieres. Muchas gracias, Pilar. Y buenos días a todos los que nos están escuchando a través de esta nueva convocatoria de más cerca. Yo creo que la primera en los encuentros estos que se puede decir en la tercera fase que hemos empezado justo hoy. Yo quería empezar también con un mensaje de optimismo. Un mensaje de optimismo porque estoy convencido de que la transición energética en Andorra va a ser un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas y que va a ser un modelo para otros territorios. Por varios motivos. Uno muy importante es que hay un proyecto, un proyecto que hemos presentado nosotros, importantísimo por la cantidad de recursos que hay en el entorno de Andorra, tanto de horas de sol como de terrenos, que permite plantear un proyecto de una inversión cercana a los 1.500 millones de euros. Segundo, porque todos los actores que estamos implicados en este proceso, tanto las administraciones como el sector empresarial como los sindicatos, queremos hacer que la transición en Andorra sea una transición justa, que no deje al territorio ni a nadie detrás. Eso es importante y todo el mundo está trabajando en ese sentido. Y luego, porque como bien ha dicho Sergio Breto, en el proceso del convenio de transición justa que lanza el Ministerio ya hay más de 82 proyectos, de 82 ideas para realizar en el territorio. Yo creo que con todo esto realmente la transición va a ser un éxito y vamos a pasar de un modelo de una energía fósil que la Unión Europea y España están dejando detrás a una serie de energías renovables que ya son competitivas en el mismo territorio. En ese sentido, nosotros presentamos por las circunstancias del mercado no permitían las circunstancias como así se ha visto en estos momentos el carbón es marginal en el misio energético con menos del 3% de presencia. En diciembre del 2018 presentamos la solitud de cierre en el Ministerio de la Central de Andorra. Esa solitud de cierre no fue solo un documento técnico de justificar por qué se cerraba y cómo había que hacer el cierre, sino que nosotros lo acompañamos con un plan de acompañamiento no valga la redundancia. Un plan de acompañamiento con una serie de medidas para paliar las consecuencias que el cierre de esta instalación todos sabemos lo importante que es en la zona y va a tener. Ese plan de acompañamiento Endesa lo presentó de manera voluntaria porque en aquel momento la ley eléctrica no obligaba a las empresas que iban a cerrar alguna instalación de generación a presentar estos documentos. Ahora mismo con el paquete de medidas legislativas que hay en torno a la transición energética y a la ley de cambio climático sí que se obligará que cuando hay un cierre de una de estas instalaciones los operadores presenten un plan de acompañamiento. Pero Endesa fue la primera compañía que ante un cierre de una instalación presentó un documento de futuro para paliar las consecuencias y crear instalaciones e infraestructuras industriales y los programas que permitieran reactivar la economía. Desde hace año y medio que presentamos ese proyecto nosotros no hemos dejado de trabajar y buena muestra de ello es que hemos casi duplicado en diciembre del año pasado un año después de presentar la suerte de cierre en el marco de la COP25 que se celebra en Madrid presentamos la actualización de nuestro plan de acompañamiento y ese plan casi duplicó los parámetros que habíamos presentado hace un año. Estamos trabajando en un parque solar de casi 1700 megavatios de 1700 megavatios con algunos megavatios de eólica y 160 megavatios de almacenamiento de energía en un proyecto pionero. Estamos hablando de unas inversiones cercanas a los 1500 millones de euros hasta el año 2027 con una creación de empleo de 4000 puestos de trabajo y una media de 700 puestos de trabajo hasta ese año y una vez que estas instalaciones estén construidas pues se emplearán a 140 personas en lo que son la fase de operación y de mantenimiento. Es decir, duplicábamos prácticamente el proyecto original que habíamos incluido en nuestro plan de acompañamiento también haciendo paso a los requerimientos que desde las diferentes administraciones y desde el entorno de Andorra se nos hacía de mejorar el empleo una vez que estas instalaciones estuvieran construidas. En ese sentido no hemos dejado de trabajar y un poco aprovecho la invitación del IAP de participar en esta jornada pues para compartir con todos vosotros los trabajos que hemos ido haciendo a lo largo de este año en los principales ejes de nuestro plan de acompañamiento. El primero por entrar ya en materia tiene que ver con el mantenimiento del empleo. Nosotros desde el primer momento dijimos que garantizábamos el empleo de todos los trabajadores de Endesa en la central y abríamos un calendario de conversaciones con los representantes sindicales para firmar un acuerdo de recolocaciones. Ese acuerdo se firmó ya en marzo del año 2019 y se daba prioridad a todos los trabajadores de las centrales que iban a cerrarse en el tiempo a tener una prioridad en la cobertura de las vacantes que se fueran produciendo en Endesa. Sobre todo intentando que los desplazamientos que estos trabajadores pues no se alejaran en puestos de trabajo que estuvieran cerca de las centrales pero siempre de manera voluntaria se podían elegir cualquier plazo. En estos momentos cerca de una centena de personas ya se han acogido a ese plan casi todos de manera voluntaria y están trabajando en otros sitios de la propia Endesa. Ahora como os digo el cierre pues dentro de un mes pues se reforzará y habrá que agilizar este plan con las nuevas herramientas que el convenio y el plan de salidas que se ha firmado recientemente pues permitirán. Pero eso es un compromiso el primer compromiso que tomamos y el primer compromiso que ya estamos cumpliendo de que venimos trabajando desde hace el segundo compromiso también era de favorecer la empleabilidad de las personas que estaban trabajando en las contratas de Endesa. Ese compromiso nuestro tenía dos patas importantes. Uno era la formación de estas personas y luego como comentaré crear unos proyectos industriales que permitieran la empleabilidad de estas personas. El primer punto ha sido trabajar en la creación de unos cursos que permitan capacitar a las personas de las contratas y también a todas las personas del entorno de Andorra porque luego hablaremos del importante número de empleos que se van a crear con estos proyectos que nosotros estamos proponiendo para emplear a esas personas. Se hizo un trabajo con nuestro departamento de ingeniería y con la experiencia de otros procesos de cierre para ver cuáles eran las capacidades que eran más importantes para que estas personas tuvieran una empleabilidad en el momento que estos proyectos vayan para adelante. En ese sentido vamos a firmar en breve ya se han aprobado tanto con el INAEM como con el Ayuntamiento de Andorra la realización de unos cursos de formación en tres vertientes. Cursos de formación para capacitar a los trabajadores en temas de desmantelamiento estamos hablando de cuatro cursos que en total serán 200 personas formadas. Cursos para formar en el montaje de plantas fotovoltaicas estamos hablando de 12 ediciones de estos cursos de 48 horas para unos 600 personas y otros cursos ya para la operación y el mantenimiento de estas instalaciones cuando estén puestas en servicio que estamos hablando de cursos de 90 horas para 150 personas en total vamos a lanzar ya de inmediato los cursos para 950 personas del entorno de Andorra la primera edición pues esperamos lanzarla antes de que finalice este mes estaba previsto es cierto que todos estos cursos empezaran en el mes de abril pero por el tema del estado de alarma pues el estado de alarma ha hecho que no se puedan realizar y que ha sido complicado y entre todos ha habido que buscar soluciones para poder buscar ubicaciones y adaptar la realización de los cursos una vez que este estado de alarma pues las diferentes fases van avanzando y quiero agradecer aquí al INAEM y al Ayuntamiento pues la implicación que también han tenido para que estos cursos sean una realidad estos cursos van a ser gratuitos para los alumnos cada uno recibirá un certificado de formación con estos cursos y algunos de los módulos van a tener incluso un certificado de la Fundación Laboral de la Construcción con lo cual tenemos que las personas pues van a estar capacitadas y yo creo que en breve haremos una presentación formal de los cursos porque hemos ido corriendo para que una vez que el estado de alarma permitiera que hubiera suficientemente el número de alumnos en las aulas que se puedan realizar estos cursos en la seguridad y seguridad pues puedan empezar a realizarlo pero eso es una cosa que hemos estado trabajando en este año y medio y que vamos a empezar ya de inmediato lo segundo importante es que estos que estas personas que tenían esta empleabilidad hubiera proyectos de trabajo proyectos industriales que permitirá su empleabilidad su trabajo en este sentido hay dos temas muy muy importantes uno es el desmantelamiento de la central lógicamente los trabajos de desmantelamiento que van a tener una duración aproximada de cuatro años y que creemos que van a emplear en torno a 150 personas con picos de hasta 200 personas estamos trabajando en estos trabajos en la definición y en la adjudicación de los trabajos de desmantelamiento en el periodo de condiciones hemos abogado también por emplear mano de obra local era nuestro compromiso también en esta transición justa y hay un mínimo de 30% de compromiso con las empresas que hagan las ofertas para que un 30% mínimo de mano de obra sea mano de obra local sea mano de obra del entorno en este sentido también hay una una bonificación para la adjudicación del contrato si esa mano de obra superase el 30% y llegara hasta el 80% creemos que es una medida también importante para facilitar lo que es la contratación de todas las personas del entorno en estos trabajos de mantenimiento que como duro durarán cuatro años por último también está nuestro nuestro proyecto fotovoltaico nuestro gran proyecto fotovoltaico estamos hablando de un parque solar de más de 1700 megavatios realmente 1500 porque también hay 190 megavatios de proyectos iónicos y este proyecto lo que hemos hecho sobre todo ha sido dividirlo en fases éramos conscientes de que si esperábamos a que el ministerio sacara el concurso o la subasta de los megavatios que deja libre la central el tema se iba a retrasar porque no es inmediato sacar este tipo de concursos y nosotros lo que hemos hecho a lo largo de este año y medio ha sido presentar proyectos que tuvieran ya garantizado el acceso fuera de la potencia que dejaba libre la central en este sentido en la subestación Mudejar quedaban libres en torno a 700 megavatios y Endesa ha conseguido de senudo cerca de 300 megavatios esos 300 megavatios hemos conseguido dividirlos en dos fases en una primera fase vamos a desarrollar queremos desarrollar un parque solar fotovoltaico de casi 50 megavatios que lo vamos a ubicar en terrenos de la central el proyecto ya está ya está presentado en el gobierno de Aragón y se solicitó la declaración de interés autonómico y creemos que ese es un proyecto rápido a ejecutar porque como ya decimos está ubicado en un terreno industrial está cerca de la subestación Mudejar con lo cual no hay tampoco una gran longitud de las vías de conexión y ambientalmente creemos que es un proyecto que no va a tener ningún tipo de problemas con lo cual creemos que ese proyecto estaremos en capacidad que tendremos capacidad de empezar a construirlo a principios del próximo año también pues este proyecto como todos los proyectos pues se han visto afectados por el estado de la hermana y luego tenemos también un proyecto en esta primera fase de casi 50 megavatios y un parque eólico en el público el proyecto también lo tenemos está ya presentado para iniciar la tramitación y también a principios del año que viene querríamos iniciar la construcción es decir lo que hemos intentado lo que hemos trabajado ha sido sobre todo para que hubiera proyectos industriales que desde el momento del cierre tuvieran necesidad empleabilidad crear manera de obra y crear inversiones en el torno el estado de alarma ha hecho que un poco se retrasen estos proyectos pero los proyectos como digo están presentados y nuestra voluntad es empezar a construirlos pues siendo siendo realistas a principios del año que viene por toda la tramitación administrativa que conlleva luego está la segunda fase que es un proyecto de 235 megavatios pico es un parque solar que también llevaría un almacenamiento de 50 megavatios y ese proyecto lo estamos tramitando ya en el ministerio como digo estas dos fases los proyectos tienen la evacuación garantizada no dependen de la potencia que va a dejar libre la central térmica y hemos durante este tiempo también hemos llegado a acuerdos con propietarios en la zona de Andorra de Alcañín de IJAD para ubicar estos proyectos es decir los proyectos renovables como todos sabéis pues tienen dos puntos importantísimos al principio que es la evacuación y los terrenos y eso está ya solucionado estamos haciendo este proyecto como digo 235 megavatios pico pues tramita ya en el ministerio para la transición ecológica y con el ministerio de medio ambiente ya tuvimos las primeras reuniones antes del verano del año pasado del 2019 y empezamos a realizar lo que era un estudio de islacia ambiental que nos han pedido de un año para la hora de presentar el proyecto constructivo y el estudio de espacio ambiental estamos trabajando y a final de este año ese periodo de un año ya estará lo habremos hecho ya la vigilancia ambiental por lo cual los finales de este año y principios del año que viene ya podremos empezar a presentaremos los proyectos constructivos en el ministerio de tal manera que seguramente finales del año que viene del 2020 podamos empezar a construir los principios del 2022 es decir va a haber un decalaje desde ya con los trabajos que tenemos planteados de parques iónicos a la espera de lo que pase con los con los más de mil megavatios que la central de para libre y que hemos presentado también en nuestro proyecto estamos trabajando con un proyecto que tiene pues componentes de innovación como pues utilizar los alternadores de la central para hacer una generación síncrona de parte de la potencia utilizar módulos bifaciales aprovechando también que la cantera que hay al lado de la central pues la caliza que tiene tiene una gran reflectividad puede permitir que las placas reflejen tanto o absorben tanto la luz del sol como la que refleja el suelo o el uso de baterías unas baterías un proyecto importantísimo también de 160 megavatios que sería pionero por la dimensión en España estos proyectos tienen dos temas importantísimos asociados como no se nos escapan son las inversiones como decimos de casi 1500 millones de euros que llevan asociado un volumen importantísimo de empleo y también de recaudación para los ayuntamientos estamos hablando que hasta el año de 2026 simplemente con temas de licencias de obras o impuestos de actividad económica estaríamos hablando de casi 30 millones para los ayuntamientos de la zona y más de 7 millones de euros anuales por ingresos de IAE y de IVIS a los ayuntamientos con lo cual también compensamos en gran medida lo que son los ingresos que ahora mismo el ayuntamiento tiene en Andorra por la central que está en torno a 2,3 millones de euros multiplicaríamos por 3 los ingresos de los ayuntamientos con lo cual no tenían menos que sino al revés sería una actividad que generaría más recursos para la zona y también para todos aquellos particulares que tengan ternos con los que queremos a un acuerdo con lo cual creemos que es un proyecto integrador es un proyecto que crea empleo es un proyecto que crea riqueza y que permite realmente una transición una transición justa además de todo hemos manifestado desde el primer momento que hay otra serie de infraestructuras que están asociadas a la central como puede ser el ramal ferroviario que hay desde Sanfer de 32 kilómetros o la canalización de agua el bombeo que se utiliza con la concesión que tenemos de 18 hectómetros cúbicos necesarios para el tema de refrigeración de todo el proceso de combustión del carbón en la central estamos dispuestos a hablar con las diferentes administraciones de comunidades de regantes como ya venimos haciendo para esas instalaciones cederlas en uso de libre beneficio de toda la comunidad es decir nosotros a pesar de que parezca que ha pasado mucho tiempo y no se ha hecho nada pues todos los proyectos hemos venido trabajando hemos venido avanzando en todas las líneas de actuación que definían esos proyectos y estamos ahora mismo en disposición de poder decir que los proyectos están presentados que se ha estado trabajando para garantizar empleados y trabajadores que se han decidido y van a lanzar sí a los cursos de formación con lo cual yo creo que este proyecto ha acompañado por otros muchos proyectos como vamos a ver ahora y otros que se han presentado en este proceso de definición de un convenio de transición justa pues permitirá que la transición en Andorra sea realmente ejempla y un poco como para iniciar un poco la presentación esto sería lo que quería comentar luego en el debate pues podemos entrar en algún detalle más muchas gracias muchas gracias Ignacio Montaner y a continuación José Ramón Hernando del grupo SEMCA José Ramón el micrófono el micrófono correcto gracias muchas gracias muchas gracias a todos los asistentes y al IAF por invitarnos a participar en esta jornada el grupo SEMCA que la verdad es que lleva un montón de años presente en lo que es la zona centrado muy especialmente en lo que es la minería y extracción del carbón para su empleo energético y concretamente pues la central térmica de Andorra pues se ha visto en la tesitura de que en el año 2018 se sirvieron cerca de un millón y medio de toneladas a la central térmica como combustible y a continuación en el año 2019 con el prólogo de lo que pueda ser el cierre y la falta y el cierre de la generación de energía eléctrica en la central pues prácticamente ha desaparecido lo que es este suministro de carbón y de alguna manera nos hemos visto obligados a reinventarnos y a buscar otros usos alternativos que son posibles no única exclusivamente el carbón sirve para ser quemado y generar energía gracias a que los recursos que se han ido generando durante tantos años con lo que es la extracción del carbón pues se han ido reinvirtiendo de una manera constante reinvirtiendo en otro tipo de sectores económicos y diversificando tanto no solo en sectores como también geográficamente pues ha permitido que cuando ha llegado el momento del cierre de lo que son las minas de carbón que hay en Ariño fundamentalmente y en toda la zona de las cuencas mineras cuando ha llegado ese momento de tenerlo que cerrar pues haya recursos económicos para buscar alternativas en lo que es la zona SAMCA siempre ha tenido en el carbón su negocio principal ha sido la generación de recursos durante multitud de años pero la reinversión constante y la diversificación permite que cuando el negocio principal desaparece poder tener recursos para mantener lo que es la presencia en la zona y poder dar continuidad al compromiso que hay pues con los agentes sociales fundamentalmente con ayuntamientos y con los trabajadores que han estado bien directamente bien a través de sus contratas pues dando servicio a SAMCA durante multitud de años el poder darles una continuidad y ahí es donde surgen aparte de lo que son los trabajos de desmantelamiento de las instalaciones mineras veas el lavadero por ejemplo que hay en Ariño y aparte de los trabajos de restauración que son obligatorios cuando se cesa la actividad minera es necesario restaurar todo el entorno para reponerlo por ley aparte de esos trabajos que evidentemente dan continuidad a una serie importante a una cantidad importante de puestos de trabajo se han puesto en marcha nuevos proyectos en la zona nuevos proyectos que están a punto de ser realidad porque están entrando ya en funcionamiento o lo van a hacer a muy corto plazo y es un poco lo que les quiero exponer voy a utilizar una pequeña presentación sin asustarse porque son literalmente cuatro cuatro diapositivas a ver si puedo compartir pantalla bueno aquí tenemos el primer proyecto que es la reconversión de la planta que Gres de Aragón construyó en el año 2000 en la localidad de Alcoriza esta planta se estuvo dedicando hasta el año 2008 cuando nos llegó la crisis de la construcción se estuvo dedicando a la fabricación de los productos tradicionales que se hacían en Gres de Aragón pues fundamentalmente lo que son cerámica rústica aprovechando lo que son las arcillas de la zona que todos sabemos que el Bajo Aragón pues asociado lo que son las extracciones de carbón había también hay extracciones de arcilla que bueno en este caso tienen aplicación para la fabricación de productos cerámicos esta fábrica como digo estuvo en funcionamiento desde el 2000 hasta el 2008 fabricando productos tradicionales con la caída del mercado de productos de la construcción en el 2008 pues hubo que cesar la actividad pero digamos que se han conservado la infraestructura que en esos momentos había y buena parte de los operarios que estaban trabajando en esta planta de Alcoriza siguiendo la política del grupo de no abandonar nunca a las personas que han estado trabajando con nosotros pues trasladaron se trasladaron a Alcañiz y pues han estado prestando sus servicios allí pues durante todo este tiempo el año pasado en el 2019 surgió la oportunidad de reconvertir totalmente las instalaciones de fabricación de esta fábrica pasando de fabricar producto tradicional a un producto bastante más sofisticado como son lo que son las piezas de gran formato para fachada ventilada es decir ha habido que reinventarse dentro de lo que es el mismo sector pero con un producto más sofisticado que requiere mayor tecnología mayores conocimientos y dominio de lo que es la materia prima pero adaptándose a lo que son las nuevas necesidades del mercado esto que hemos podido hacer desde el grupo Sanca por desgracia otras compañías que hay en la en la zona que también se han dedicado tradicionalmente a la fabricación de agres rústico pues no han podido seguir esta evolución prácticamente se han quedado sin mercado y bueno pues han entrado en dificultades importantes dos de ellas como pueda ser Gres de Ayosa y Gres de Andorra tienen serias dificultades nosotros concretamente en este año 2019 con una inversión de 12 millones de euros porque se ha renovado absolutamente toda la maquinaria hemos conservado todo lo que es la nave y la instalación general pero se ha cambiado toda la maquinaria pues se ha reconvertido la fábrica para pues alcanzar nuevos productos que demanda el mercado como son las piezas de gran formato para fachada esto ha supuesto la contratación de hasta 40 trabajadores la aparición de una división nueva de de fabricación de este tipo de piezas bajo la denominación Fabiker y digamos que nos va a permitir dar continuidad a lo que es a lo que es esta planta esto en estos momentos la fábrica está en proceso de puesta en marcha es decir ya se han hecho las primeras pruebas los hornos han estado encendidos y digamos que entrará el régimen de funcionamiento ya continuo pues a muy corto plazo un segundo proyecto es la planta fotovoltaica Mudejar 1 que está situada en Andorra es una planta mucho más pequeñita que la Endesa evidentemente pero también se suma una de las grandes posibilidades que tiene este territorio por cantidad de espacio que tenemos disponible en el área y las infraestructuras de energía que no ni una cosa ni otra están disponibles en otras regiones digamos que aquí en lo que es la zona de las cuencas mineras y el Bajo Aragón tenemos estos dos recursos que son el sol por un lado el espacio por otro y la capacidad de evacuación que nos permite poder desarrollar este tipo de infraestructuras pues la contribución por el momento del grupo Sanka en este sentido pues es esta pequeña planta fotovoltaica de 50 megavatios con inversión de 25 millones de euros y con una previsión de empleabilidad de 20 trabajadores inicialmente durante todo lo que es el proyecto durante todo lo que es la fase de construcción evidentemente después en la fase de explotación este número de trabajadores disminuye el proyecto en el que yo personalmente estoy implicado es la planta de fertilizantes que se está acabando de construir en Nariño a lo que son los pies de la mina Santa María de la mina de Cielo Abierto pues ya desde hace unos cuantos años buscando alternativas al uso energético del carbón que se veía que iba a finalizar este uso pues venimos investigando desde Sanka en usos alternativos y hemos encontrado que unas determinadas calidades de carbón sobre todo los que están situados más superficialmente tienen su aplicación como para su utilización como componentes en la fabricación de fertilizantes estos carbones superficiales disponen de una gran cantidad de ácidos úmicos que es un elemento que se utiliza para regenerar lo que es el suelo combinando estos ácidos úmicos con nitrógeno fósforo y potasio que son los componentes tradicionales de los fertilizantes químicos hemos encontrado una categoría de fertilizantes que denominamos órgano minerales porque tienen una composición mixta una parte orgánica que va destinada a lo que es la regeneración del suelo y una parte química que es la que va destinada a la alimentación de la planta y bajo este punto de vista en vez de limitarnos única y exclusivamente a lo que pudiera ser la extracción de 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 leonardita con alto contenido en úmicos y dedicarnos a venderla sin transformar a terceros para su utilización como fertilizantes pues el grupo decidió en montar nuestra propia planta de fertilizantes con el fin de que el valor añadido se quedará en la zona buscando no convertirnos única y exclusivamente en proveedores de materia prima sino en potenciar y multiplicar las posibilidades de de negocio yendo a fabricar lo que es el producto final el fertilizante órgano mineral como tal entonces empezamos la construcción de la nueva planta en marzo del año pasado y en estos momentos ya tenemos prácticamente el 85% de la inversión realizada el proyecto se ha ido perfeccionando a lo largo de este año y medio que llevamos de construcción se ha ido sofisticando a lo largo de lo que es la propia construcción y por eso estamos llegando un poquito vamos un poco más de retraso sobre el calendario previsto y evidentemente el COVID no ha ayudado esperamos poder entrar en funcionamiento en pruebas en lo que es el último trimestre de este año y ha supuesto una inversión de 35 millones de euros financiada exclusivamente con recursos propios y la y esperamos dar empleo a 35 trabajadores que es la plantilla inicial que está prevista este proyecto de fertilizantes no se queda única exclusivamente con esta primera inversión ahora lo que vamos a hacer es una línea de fertilizantes granulados sólidos pero está prevista una segunda fase que empezaríamos inmediatamente muy posiblemente a mediados del año que viene del 2021 para montar una línea de fabricación de fertilizantes líquidos partiendo siempre de la leonardita para extraer los ácidos únicos que son el componente esencial incluso habría prevista una tercera fase ahora más adelante es con la obtención de los fertilizantes líquidos poder transformarlos en sólidos solubles eliminando todo el agua y esto supone que prácticamente se puede llegar desde aquí hasta todo el mundo porque se acaba fabricando lo que es la esencia del fertilizante está totalmente deshidratado y que puede transportarse pues por ejemplo a Sudamérica que es un gran consumidor de fertilizantes y allí volver a recomponer partiendo de la esencia que se ha podido fabricar aquí en España poder recomponer lo que es el fertilizante y reutilizarlo es decir existe la posibilidad de llegar a un mercado prácticamente mundial evidentemente antes hay que quemar un montón de fases hay que desarrollar mucho producto lo más fácil entre comillas es construir la fábrica pero eso solo no vale hay que desarrollar los productos hay que desarrollar el mercado pero digamos que las bases están creadas y se han montado por resumir en última los tres proyectos de los que he hablado la de la ventilada en Alcolisa que ya es una en proceso de puesto en marcha la planta de fertilizantes Forgasa realizando en Nariño ya lleva un 85% realizada y la fotovoltaica que está finalizando todo lo que es la consecución de permisos y que se iniciará recientemente pues para lo que es el grupo Sanka que es un grupo particular está suponiendo una inversión de 72 millones de euros con si esperamos alcanzar 95 trabajadores propios estimamos en 40 trabajadores indirectos en cuanto a servicios lo cual supone pues un mínimo de 135 puestos de trabajo que se han creado ya se están creando o se van a crear a muy corto plazo en la zona y además tenemos la experiencia de que siempre nos quedamos cortos y que al cabo de dos o tres años pues es muy fácil que un 20 o un 25% más de mano de obra de trabajadores integren lo que son los proyectos y bueno simplemente esto es son los tres proyectos que tenemos a corto plazo en la zona Bueno, muchas gracias Sergio, Ignacio y José Ramón ahora empezamos el turno ya de debate y con preguntas del público hay dos opciones una opción es a través del botón de preguntas y respuestas la podéis hacer por escrito y la iremos formulando a los ponentes que terminéis y la otra opción si alguno queréis intervenir en directo tenéis la opción el botón de levantar la mano lo pulsáis y os damos la palabra para que en directo podáis hacer alguna pregunta a cualquiera de los tres ponentes empezamos ya el turno de preguntas tenemos algunas la primera es para Sergio Obreto director general de energía y minas le preguntan cuál es la situación de la planificación de las redes de transporte bueno pues el inicio de la elaboración de la planificación de las redes de transporte fue a través de una orden ministerial de febrero del año pasado donde se nos invitó a los actores incluidas comunidades autónomas a participar en la aportación de ideas o de proyectos para que ellos después lo analicen y decidan qué es lo que incluyeron o no incluyen en la planificación vinculante y competencia exclusiva de la administración general del estado la verdad es que pues ya quizás antes del COVID deberían desde el ministerio haber pasado el borrado fue de red eléctrica fue a la comisión nacional y de la comisión nacional al ministerio y creo vamos con datos de abril que ahora está en su estudio en el ministerio para cuando crean oportuno pasarlo para una segunda vuelta antes de empezar la evaluación integrada del contenido que ellos decidan es decir deberíamos saber quizá algo ya pero todavía desde el ministerio no nos han enviado con todas las aportaciones que es las partidas que en principio los proyectos que en primera instancia quieren incluir en la planificación 2021-2026 Muy bien continuamos pregunta para Ignacio Montaner de Endesa ¿cómo ha influido cómo está afectando perdón la transición energética en el mix de generación nacional? ¿ha influido en el peso que la generación con carbón tiene en el mix? Sí sí ha influido de una manera muy muy clara las políticas energéticas de la Unión Europea y también del gobierno de España están dirigidas y están favoreciendo esta transición energética sin más hay que recordar lo comentaba Sergio en su institución que en plan nacional integrado de energía y clima que se presentó en el primer trimestre de este año se envió el borrador a Europa y establece unos objetivos tremendamente ambiciosos habla de me parece que es de un 74% de toda la generación del sistema eléctrico que sea desde el sistema del mix de generación nacional que sea con fuentes renovables ahora no llegamos al 50% y que me parece que llegaran a alcanzar un 42% del total de la energía que sea primaria que sea producida a través de fuentes renovables para llegar a una total de descargurización en el año 2050 de la economía europea la Unión Europea ha ido poniendo en marcha procedimientos administrativos y legislativos que favorezcan esta incorporación de las renovables en el mix de la generación de cada país y fue muy importante porque fue un hecho definitorio para que las centrales de carbón funcionen menos o estén desapareciendo que el mecanismo de estabilidad el mecanismo de estabilidad sabemos que las sabéis que las instalaciones de carbón entran dentro de lo que son un mercado de derechos de emisión y tienen que comprar por cada tonelada de CO2 que emiten había un mercado un mercado en el que había más capacidad de derechos que los que se usaban con lo cual el precio estaba en torno a los 5 euros tonelada lo que según la Unión Europea no daba señales a los productores de los emisores de CO2 para tomar medidas para corregir o disminuir la emisión de este gas que es la principal causa del calentamiento global entonces lo que ha hecho la Unión Europea ha sido ir retirando derechos cantidad de CO2 para que el precio se mantenga en los niveles de 25 euros por tonelada en este no sé si por recordarlo yo creo que todo el mundo lo sabe prácticamente para producir un megavatio de electricidad con una central de carbón prácticamente se emite una tonelada de CO2 por contra en los ciclos combinados por cada megavatio de electricidad pues se emiten 0,35 toneladas de CO2 con lo cual el carbón ha dejado de ser competitivo en el mis energético y de participar a lo mejor con una cuota entre el 15 y el 20% o el 30% de la producción el año pasado estuvo en una cuota inferior al 5% y en lo que llevamos este año con la entrada de las renovables de las subastas que hizo el gobierno de 2016 y 2017 el carbón únicamente representa el 3% del mis nacional o sea que sí que se ha notado que las políticas de la Unión Europea y pues se han dicho que el carbón sobra totalmente y sea totalmente residual en el mismo energético Muy bien continuamos el protocolo firmado por el gobierno de Aragón juntamente con la Asociación de Comarcas Mineras y el gobierno de España con 82 proyectos de reactivación económica de las cuencas mineras creen que realmente va a ser un revulsivo y va a suponer la recongresión minera de Andorra y las cuencas mineras de Aragón Yo pienso que esta pregunta José Ramón y Sergio pueden ser buenos receptores de la pregunta Bueno yo entiendo que es que tiene que ser la base o sea 82 82 proyectos es una es una buena base para poder comenzar yo esperemos que sí vamos nosotros por lo que a nosotros atañe hemos empezado de alguna manera pues ampliándonos lo que es nuestra presencia nuestra presencia en la zona y de alguna manera no sé si llamarlo si es un poco pretencioso pero actuamos un poco de punta de punta de lanza y de alguna manera como nos consideramos del territorio y de la zona pues al hacer inversiones significativas en lo que es la propia zona y de una manera muy rápida porque somos los más rápidos somos los que en estos momentos verdaderamente actuamos de punta de lanza yo creo que transmitimos a todo el resto que creemos en la zona y en la posibilidad es decir no salimos no solo no salimos huyendo sino que digamos que adoptamos una situación proactiva ¿vale? que de alguna manera pues entiendo que puede ayudar a que otros proyectos se sumen a la continuidad en la presencia en la zona sí yo pienso también que es un paso más el protocolo pero que es muy importante estos 82 iniciativas que se han presentado pues se han presentado desde finales de febrero aquí hay generación de proyectos hay que ver su viabilidad pero que en esta participación pública además de proyectos nosotros mismos desde desde el departamento hemos presentado alguna aportación para esa definición del convenio obtener la mejor definición del convenio que es el objeto de este protocolo la transmisión de información entre los actores que conformamos con el MITECO y la evaluación de los proyectos y la selección que formarán parte de ese futuro o futuros convenios de transición justa 82 iniciativas las han recibido en el ministerio hay que ver su profundidad el análisis económico y técnico que hacen pero en cualquier caso es un número muy importante como para que haya proyectos seguro muy interesantes y además se cree unas sinergias entre distintos proyectos en cuanto al desarrollo de futuras infraestructuras comunes para ellos desde las carreteras hasta como decía antes hasta las infraestructuras energéticas tan necesarias para esta electrificación de la economía la verdad es que yo creo como decía que se están dando señales se están dando señales que se están materializando en normativa y en convenios firmados y siempre nos puede parecer más lento de lo deseable pero que yo creo que va a tener un futuro bastante prometedor Tenemos otra pregunta que dice pregunta por un proyecto concreto ¿por qué no se contempla el proyecto de almacenamiento de energía con una central de bombeo desde el Ebro para crear muchos empleos en el complejo elementario contemplado en el plan hidrológico del Ebro? Hay iniciativas privadas que sí que se contempla distintos proyectos de bombeo eléctrico de bombeo de agua con generación eléctrica almacenamiento incluso de esta utilización de agua para regadío o otros suministros industriales Al final hay que hacer la iniciativa privada tiene que hacer sus números la planificación el PANIEC y el anterior plan confía y hasta en el anteproyecto de ley de cambio climático destaca en sus artículos que las centrales de bombeo reversible van a tener prioridad pues imagino que es en el acceso en la conexión y en el desarrollo de estos proyectos es una iniciativa que no cabe ni mucho menos dejar de lado sino que puede ser muy interesante contribuye a la estabilización de la demanda y la oferta energética nacional y si parte del agua que se bombeo se utiliza para fines agrícolas industriales pues miel sobrejuelas si en esa línea continúa con la pregunta dice que se podría declarar de interés autonómico el proyecto de almacenamiento de gran escala de energía en la época del Ebro reconversión de los sectores del aceite y almendra en el Bajo Aragón en la línea que es bueno es cuestión de ver hay proyectos la planificación habla de 3.000 megavatios de centrales reversibles en España y hay algún proyecto por ahí que ya tiene 3.000 megavatios solo uno entonces hay que bueno tendrán que analizar primero la disponibilidad de agua segundo la viabilidad del proyecto y luego la declaración de inversión de interés autonómico pues bueno es una herramienta que ha dado sus frutos que reduce los plazos de tramitación a mitad como he comentado he apuntado también antes que puede ser muy importante muy interesante para adelantar los proyectos pero que en realidad está el dúo de administración y promotor en el sentido de que puedes reducir los plazos pero es necesario que el proyecto sea un proyecto maduro que no haya que hacer tres informaciones públicas porque ha habido tres modificaciones de ese proyecto sino conveniar bien la madurez del proyecto y la agilidad de la administración si es necesaria a través de esta declaración de inversión de interés autonómico e insisto también que es importante que hay unas reglas de juego claras como puede ser el artículo 33 de la ley del sector eléctrico que lleva desde 2013 sin desarrollarse y ahora hay un borrador que ha presentado la CNMC una circular que bueno pues a ver en qué queda pero que puede facilitar bastante esa agilidad necesaria para tramitar y evitar pues indefiniciones que actualmente puede haber en la normativa sectorial tener aquí el director general de energía a veces focaliza mucho las preguntas porque es un sector con mucha actividad y mucha demanda de información aquí nos preguntan cuáles son los cauces previstos en el marco de la transición energética descrito para que las empresas puedan participar en el proceso y tener acceso a posibles líneas de financiación u otros incentivos que se puedan contemplar bien en la transición energética está en información pública el anteproyecto de ley de cambio climático ha estado la estrategia de transición justa de la que cuelgan los convenios de transición justa que a su vez también están incluidos en un capítulo en el anteproyecto de ley de cambio climático nosotros mismos el año pasado también aportamos observaciones a los textos que se ponían o sea está abierta esa información pública para todo aquel que quiera hacerlo son convenios impulsados desde el ministerio y contemplados en la futura ley de cambio climático muy bien respecto a la nueva movilidad que se incentiva lo que es el uso energético de más de la energía y menos del petróleo es una oportunidad para España para Ignacio y para José Ramón para generar energía en la movilidad que nos va a exigir los nuevos años está claro que la movilidad se ha convertido ya en la principal fuente emisora de emisiones de gases de efecto invernadero y está claro también que con la incorporación de energías noables al bis de generación nacional el volumen de las toneladas equivalentes de CO2 por cada megavatio producido se han reducido considerablemente en torno me parece un 30% en el último año y es cierto que toda la industria automóvil con todo el peso que tiene y las noticias que ha habido recientemente pues están adaptando incorporando modelos de coches eléctricos para hacer frente a este cambio de esta transición y la Unión Europea también va a ir poniendo también condiciones cada vez más duras a los fabricantes para que limiten las emisiones de los vehículos nosotros como empresa energética y como empresa eléctrica que estamos favoreciendo también la electrificación de la demanda porque estamos convencidos que va a ser la única manera de poder alcanzar esa neutralidad de emisiones en el año 2050 así que estamos trabajando para la implantación de puntos de recarga tanto en vía pública como la favorecerla que los particulares en sus viviendas puedan también tener esos puntos de recarga y así tenemos un trabajo muy importante y estamos dedicando muchas inversiones Muy bien continuamos pregunta para Sergio ¿va a seguir manteniendo Aragón la dinámica de comunidad autónoma exportadora de energía eléctrica a pesar del cierre del carbón? Sí va a ser energía verde como decía antes tenemos que hacer valer intentamos hacer valer hacemos valer nuestra aportación a cumplir los objetivos estatales y de la Unión Europea en números más o menos tenemos actualizados obviamente la potencia que se instala la energía tenemos que esperar un año hasta que nos pasan las estadísticas de la generación y de los consumos en números muy redondos si a finales de 2018 teníamos 7000 en números muy redondos 7000 megavatios de potencia instalados en Aragón la mitad en números redondos 3500 son fuentes renovables y en este año 2019 ¿qué ha pasado? lo que ha pasado es que hemos puesto el año pasado 2000 megavatios nuevos de renovables y este año pues la central térmica con sus 1101 megavatios va a dejar de participar en este mix energético es decir vamos a pasar simplemente con estos datos hemos quedado de un 50% de potencia de participación de las energías renovables vamos a pasar a un 70 y pico por ciento de potencia renovable en el mix regional y creciendo la generación va más allá es decir la generación entran más las renovables que las convencionales y vamos a seguir siendo una región exportadora de energía eléctrica que bueno pues es una actividad un sector sobre el que nos hemos especializado obviamente podríamos decir de que ojalá se consumiera aquí esa energía en cuanto que haya actividad económica bueno pues puede haber actividad económica consumiendo siendo intensivas en energía o no siendo intensivas en energía en el fondo lo que apetecible es el valor añadido y la creación de empleo es decir resumiendo sí que sí que vamos a seguir normalmente estamos exportando entre un 30 un 50% depende de la propiosidad del año tenemos una pregunta para José Ramón el grupo Sanka como una referencia inversora a nivel industrial en la zona ¿cómo animaría a otras empresas a invertir en Andorra y con gas mineras? ¿cuáles son los puntos fuertes de Crestu para animar a que empresas se instalen en la zona? bueno pues puede haber hay que ver cuáles son los recursos que tenemos los recursos que tenemos por ejemplo es el territorio para algunas cosas esta despoblación que tenemos en la España vaciada que tan que tanto se nombra actualmente pues para algún tipo de actividades puede ser una ventaja por ejemplo todo lo que es la inversión en fotovoltaica y en y en energía eólica pues el que necesita de amplios terrenos es una oportunidad que tenemos que tenemos en la zona pero estoy pensando también por ejemplo que antes lo comentaba Ignacio Montaner tenemos algunas infraestructuras que van a quedar ahora sin uso por el desmantelamiento de lo que es la central estoy refiriendo al ramal ferroviario que hay en la zona que abastecía de carbón de importación a la central térmica que ahora va a quedar ahí sin uso la combinación de la existencia de ese ramal por ejemplo con con todo el espacio que hay alrededor pues podría tener sentido para pues desarrollar una una plataforma logística que fundamentalmente lo que necesita son comunicaciones y sobre todo mucho espacio pues para poder tanto mover mercancías tanto en el sentido de entrada como en el sentido de salida por ejemplo nosotros en la fábrica de fertilizantes digamos que nuestra materia prima constituye el 50% del consumo que vamos a hacer el otro 50% de la materia prima pues lo tenemos que traer desde fuera las plantas de fertilizantes hoy en día normalmente se montan ¿dónde? cercanas a los puertos ¿por qué? por todo este trasiego logístico de grandes volúmenes de sólidos que hay que hacer el contar con el ferrocarril pues si fuéramos capaces de hacer un desarrollo pues permitiría permitiría darle una continuidad las arcillas nosotros en Sanca somos el primer fabricante nacional de arcillas para la industria cerámica movemos más de un millón de toneladas de arcillas cada año que salen de la provincia de Teruel fundamentalmente a Castellón que es en donde está el sector hoy en día todo ese transporte se hace con camiones con lo que eso supone estamos ya unos volúmenes que puede empezar a estar justificado el pensar en darle uso a lo que es esta infraestructura que tenemos es una idea que se me ocurre de un recurso que tenemos en la zona que si pudiéramos darle una continuidad y que no quedara abandonado y eso es una iniciativa que deberíamos de retomar a lo mejor entre todos entre lo que es la propia Andesa lo que es la administración lo que somos los promotores particulares es algo que está ahí y que podría llegar a perderse si no se le da cierta continuidad es una idea que se me ocurre así hago de pronto Continuamos aquí Pedro Montaner de IDOM nos pregunta sobre un vector energético de Aragón como es el hidrógeno que además tenemos una fundación que es una referencia a nivel internacional dice que el hidrógeno como vector energético está obviamente muy estudiado en proyectos de transición energética ya sea el sector del almacenamiento del transporte o de sustitución del hidrógeno gris en grandes consumidores la pregunta es si se prevé el uso del hidrógeno en el proyecto Andorra de algún momento En estos momentos lo estamos analizando no hay nada concreto pero dentro de un proyecto que quiere ser innovador tecnológico estamos analizando muchos vectores estos son los dos Continuamos pregunta aquí para Sergio has hablado del objetivo del año 2050 tanto la ley del clima de la Comisión Europea como el Pacto Verde Europeo para que Europa sea un continente climáticamente neutro dentro de 30 años ¿esos plazos son previsibles de conseguir alcanzar o son objetivos una meta de difícil construcción? La verdad es que yo creo que es una meta conseguible cierto es que las planificaciones hay que tener objetivos hacia los que tender pero las planificaciones a tan largo plazo pueden surgir modificaciones y entiendo que para mejor en el sentido de que haya desarrollos tecnológicos que permitan acelerar ese cronograma es complicado acertar hay que planificar hay que ver cuánto te separas de la planificación hay que ver cuáles son los motivos e intentar corregir cierto es que incluso se le imputa a España cierta relajación frente a los objetivos de la Unión Europea es muy complicado habrá que ver la implementación de los sistemas de transporte pero también es cierto que 30 años son muchos años como para conseguirlo quizá con desarrollos tecnológicos porque no antes la visión de Endesa y de él también puede ser importante Ignacio yo creo que es que es fundamental Endesa es un superestratégico ha hecho una apuesta muy importante por la descarbonización la electrificación y la sostenibilidad todo esto hay que tenemos que pensar que parte de una emergencia climática como lo han dicho los expertos en la cumbre de París ya se estableció tomar medidas para que el incremento de la temperatura no fuera superior a un medio por ciento de la época preindustrial porque se estima que con incrementos de temperatura medios por encima del 2% se alcanza un punto de no retorno el año pasado el panel intergubernamental de expertos en cambio climático ya había medido que la temperatura desde la cumbre de París se había subido un grado y que había que hacer esfuerzos importantes para que este incremento no se desbocara entonces yo creo que nos vamos a ver aparte de convencidos nos vamos a ver obligados por las circunstancias para evitar que los efectos del cambio climático sean irreversibles desde luego desde Endesa estamos apostando el año pasado aprovecho también para el ciclo dentro de las subastas fuimos de las pocas empresas que consiguieron poner en tiempo y forma los casi 900 megavatios que habíamos conseguido en las subastas del ministerio de los cuales más de 400 fueron en Aragón pero estamos convencidos de que hay que ir por esa línea y nos pregunta también por otro proyecto que se anunció hace poco el Frente Tecnológico de la Minería con el objetivo de impulsar el I+, D+, I y fomentar el aprovechamiento de los recursos endógenos ¿qué nos puedes decir sobre este proyecto Sergio? Bueno es un convenio que acabamos de lanzar con los colegios profesionales de minas el de ingenieros técnicos y el de ingenieros superiores de minas para analizar en el sentido que también apuntaba José Ramón de ver las potencialidades que tenemos en el sector de la minería no energética ver qué acciones podemos emprender analizar estudiar qué acciones se pueden emprender para lograr que esas esa minería esas arcillas consigan tener su hueco en el mercado internacional aprovechando mezclas no dependiendo tanto de aditivos de que vienen de países lejanos etcétera y entonces se trata de a través con los colegios profesionales muy conocedores del sector sin lugar a dudas de ver qué posibilidades hay y analizarlas esta es una idea que ya se puso en la comisión que se creó que presidía el vice Arturo Aliaga con uno de los estudios que se deben realizar para analizar y no perder oportunidades que pueden tener una repercusión importante este convenio lo que significa es que vamos a trabajar para analizar sinergias y consideres iremos viendo cómo se va conformando porque puede ser desde centros tecnológicos independientes centros tecnológicos porque no integrados dentro del ministerio centros tecnológicos apoyados por empresas y con acciones distintas que puede ser desde la formación también hasta lograr estas sinergias entre las industrias que tenemos en Teruel tenemos otra intervención que nos dice que hay que tener presente el objetivo de autosuficiencia energética no tiene sentido aumentar la potencia instalada y exportar electricidad si al mismo tiempo estamos importando petróleo gasolina calderas gasolina diésel y gas natural antes de exportar electricidad verde pensemos si no podemos seguir mejorando nuestra transición energética justa y sostenible el mismo para la exportación de fertilizantes a escala mundial si al mismo tiempo importamos fertilizantes hay que pensar primero el propio mercado de Aragón respecto a energía está claro que sí es esta transición energética es esta apuesta por la electrificación de la economía que fundamentalmente va a ir hacia el transporte y va a ir también al tema de la climatización y de la calefacción de nuestros hogares a través de aerotermia de geotermia etcétera y sustituyendo los combustibles fósiles obviamente pues hablábamos antes de 30 años pues no sé si serán 30, 20 o 10 depende con el desarrollo tecnológico y el abaratamiento de los bienes de equipo que estén por venir son transiciones que no se pueden hacer de un día para otro hay energías más fácilmente sustituibles que otras ahí está el sector del automóvil una pregunta aquí para Ignacio Montaner dice si Endesa considera que evitar el cambio climático es irreversible se plantea recapturar el CO2 emitido en Andorra no deja de ser una rosa que pesa sobre la zona y es una actividad que un estado California se plantea revertir es decir empezamos a ver fuertes recomendaciones y acciones en favor de la captura del CO2 por diferentes medios entre el territorio para situar depósitos seguros de CO2 un objetivo de la Unión Europea ¿qué precio total de CO2 habría que lograr para que esta actividad sea posible? no tengo el dato técnico sí que Endesa ya hizo estudios en su guía de captura de CO2 en la zona lo que pasa que no salían los números no se veía la viabilidad de hacer este tipo de almacenamiento ahora mismo no tengo la respuesta muy bien este foro además de preguntas y respuestas es una oportunidad de contactos aquí para José Ramón le invitan a participar en una comisión de asesoramiento para actuar en Sudamérica con la misma problemática de recogesión minera y descarbonización que están impulsando desde la organización de países exportadores de litio con sede en España para actuar como un link entre países exportadores del cono sur y países con sede desde Europa y Asia este proyecto cuenta con el interés de las organizaciones públicas y privadas como entidades de financiación multilateral tal como el BID y con los gobiernos de Sudamérica es argentino pero conozco muy bien la experiencia de Sanka y la felicito bueno pues si queréis ir para concluir una breve intervención de resumen de cada uno sobre la visión actual y perspectivas de futuro para los próximos años de la transición energética de Andorra y de Cuenca si quieres José Ramón empiezas tú continuamos con Ignacio y acabas bueno simplemente pues transmitir un poco la necesidad de que tenemos que ser proactivos que parece que siempre estamos esperando a que nos vengan empresas de fuera y a veces las tenemos aquí mismo y lo que hay que hacer es pues digamos que potenciarlas y y ayudarles y muchas veces las ayudas no son únicas exclusivamente mediante subvenciones o cosas de este tipo sino simplemente facilitando lo que son trámites potenciando a las empresas muchas veces pues locales a las cuales se les puede poner cara y ojos y que de alguna manera somos los que estamos comprometidos con el territorio desde hace mucho tiempo y lo demostramos día a día y a veces pues queremos ser un poco punta de lanza para que otras empresas que están dubitativas sobre lo que pueda ser invertir pues en una una zona pues un tanto aislada con poca población y con a lo mejor que no está en los ejes de transporte nacionales importantes pues el ser un poco una punta de lanza que pueda animar a otras empresas como que efectivamente se pueden hacer cosas en el territorio con los recursos del territorio con las personas que hay en la zona pues es un poco nuestra nuestra vocación Ignacio Sí, pues como voy a terminar como he empezado con ese mensaje de optimismo como decía José Ramón pues hay empresas que llevamos muchísimos años y somos parte de la zona somos empresas que todas hemos presentado proyectos inversiones y estamos trabajando en cosas concretas y con el apoyo de la administración y con el trabajo de todos a una pues estoy convencido que estos proyectos van a ser una realidad y entre unos años veremos cómo se ha hecho una transición que ha sido moderita y estoy convencido de ello Sergio Sí, también y soy bastante realista pero también me tengo que sumar al optimismo si quizá están pasando meses yo entiendo los plazos pero como decía en mi intervención hay señales claras que se están materializando en normas claras en planificaciones claras de que va a haber un impulso tremendo en esta transición energética que debemos ser capaces de aprovechar las oportunidades de que tenemos lo más importante que son fuertes empresarios con proyectos serios y consolidados y que desde la administración nuestra preocupación es de que lleve el máximo número de ellos a buen puerto y también nos preocupa temas como decía José Ramón temas otros temas que son tan importantes como las infraestructuras desde la banda ancha hasta las infraestructuras eléctricas para que se puedan ubicar o el gasoducto en su día para que pueda haber atomizadores de arcilla por comentarte más hay que sumar cosas incluso algunas de ellas hay acciones que no se ven en el corto plazo pero que sin lugar a dudas he pasado un tiempo también son vitales y fundamentales creo que viene una época muy interesante optimista y que se tiene que empezar a materializar enseguida ya a partir de pronto con este optimismo y parece que sumando a la iniciativa pública y privada a veces se consiguen multiplicar los resultados con lo cual estoy seguro que con iniciativas como el caso Sanka el grupo Endesa y otras muchas empresas que están invirtiendo y permitiendo en la zona con el apoyo de la administración y de toda la zona pues vamos a conseguir que la transición energética en Andorra y en Pocas Mineras consiga una referencia en los próximos años Don José Ramón Don Ignacio y Don Sergio es un placer muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias gracias encantado